It's a dirty game in room number one Hablan de Dracos pero mira Takeoff Te fríen a balas como Bacon Quiero hacer dinero y construir en mi tierra como Acon A veces canto rollo Nate Dog Rocking Cartier de oro y gorra por lo baseball Que se robó en tiendas Como puede ser que me escuche pero no me entiendas Cuida a tus clientes, sube el precio pero no les mientas Hay días que hoy lo dices o revientas Hablo con mendigos, teno con leyendas Es imposible cometer más faltas Y aún así acabamos en esferas altas Apretando manos con un Norface y noventas blancas Supongo que es normal que tenga tantas Mis acciones son una con las estaciones Nos hemos visto en mansiones por hacer canciones De un hermano que pintaba trenes en las estaciones Y ahora rulan un McLaren con todas las prestaciones Quisiera aguantarme, tres días más tarde Volví para verte a ti Esa lanza atravesó mi carne Nace solo la sangre, se simbolizó en la vid Luego se abrieron los cielos Los que sintieron mis dedos Me juzgaron dos y llevaron seis Dejó mi verdad pa' que la contéis Yeah, quiero ser libre a nivel financiero Sin lujos pero, huevas de mujo Yugo en mi tintero La música que es pura, hace de curandero En el amor ella tan pija y tú tan guero La lija que corta el barrote Sun, somos quien fija el tope Y si he de ser el dos, soy el cope Powerline y brillos Cuando pasan bajan los pestillos Can't keep up the pace, tengo seis anillos Subestimaron a ese felino Cuando lo domesticaron Mostrando un incisivo Ay, ¿dónde te has metido? Alma contra contenido Unidos por el opart Puedes tocar lo que has sentido Uuuu, cuiden asilo y se embarcan Danilo y Cres son líneas de cruz diet y escarpa Café recién molido, tu aguachir de Starbucks Después de morir nos espera, mata, la santa Si rey Si mataron, tres días más tarde Volví para verte a ti Esa lanza atrás son mi carne No cesó la sangre, se simbolizó en la vida Luego se abrieron los cielos Los que sintieron mis dedos Me juzgaron doce y llevaron seis Dejó mi verdad pa' que la contéis Yeah, yeah, yeah Me juzgaron Native Volume Ya, ya sells Mis en el número